A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Bueno, le damos gracias a Dios en estos momentos Vamos a concentrarnos en el mensaje de la Palabra del Señor Y le voy a pedir que pongamos mucha atención En este momento quiero compartirle el título del mensaje en este día Cuando yo le dé el título del mensaje en este día Usted ya se va a dar una idea de la importancia del mensaje que el Señor nos trae en este día También se va a dar cuenta de la gran necesidad que tenemos de leer y entender O tener la revelación de las Sagradas Escrituras Al mensaje el día de hoy le he titulado El Cristo que hoy ama al hombre Y el Cristo que mañana lo destruirá Se oye raro, ¿verdad? Ese título del mensaje El Cristo que hoy ama al hombre Y el Cristo que mañana lo destruirá Pareciera que estoy hablando De un Cristo diferente al otro Y no Es el mismo Cristo Nada más que en estos momentos Dios está haciéndonos un llamado Está buscando reconciliarnos con Dios Está buscando salvar nuestra alma de la condenación eterna Está buscando que conozcamos Esa otra vida que existe Ya con la dirección divina Tan diferente a la vida Que también existe en estos días Pero que es dirigida por Satanás directamente Así es que Vamos a adentrarnos En este estudio tan maravilloso Y no se olvide El título del mensaje en este día es El Cristo que hoy ama al hombre Y el Cristo que mañana lo destruirá Yo quisiera en estos momentos Invitarle A que leamos La Sagrada Escritura Y como usted ya se da cuenta En los últimos años Diríamos en los años recientes De unos tres o cuatro años para acá He sentido de parte de Dios Que cuando tome una Escritura Para dar un estudio Trate de concentrarme solamente En lo que necesitamos De esa porción de la Escritura Para entender el tema Que estamos tocando Así es que por esa razón En estos momentos le invito A que leamos En Apocalipsis capítulo 1 Y que leamos Leamos el versículo 10 Hoy nos vamos a centrar En una sola cosa En lo que dice la Palabra de Dios Que se manifiesta Está Jesús el Cristo Y en su manifestación Se le ve El apóstol Juan Lo ve Por supuesto que esto es algo simbólico Lo ve Y dice Y de su boca Salía una espada Una espada aguda De dos filos Literalmente Juan Está diciendo De la boca Del Señor Jesús Vi que salía Una espada afilada Por los dos lados Hermano, hermana Esto es algo simbólico Esto es algo figurativo Y yo quisiera Que pusiéramos atención Más que todo Que nos enfocáramos Nos centráramos Lo más posible En lo que estamos aprendiendo Para eso Aunque ya le dije Que nos vamos a centrar En esa porción De la escritura Donde el apóstol Juan Testifica y dice Yo vi al Señor Jesús Y vi que de su boca Salía una espada Aguda De dos filos Pero me gustaría leer Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 10 Para que podamos Darnos cuenta Que si realmente El apóstol Juan Quien recibió La revelación Del libro de Apocalipsis Está haciendo referencia Al Señor Jesús El Cristo Y dice así Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 10 Le voy a estar leyendo En la Biblia Dios habla hoy Porque Escojo las Biblias Y tomo en cuenta La que considero Que está más clara Para que la entendamos Y en esta oportunidad Le toca el turno A la Biblia Dios habla hoy De manera que Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 10 Dice así Sucedió Que en el día Del Señor Quedé bajo el poder Del Espíritu Y quiero que usted Tome en cuenta Lo que dice enseguida Y oí detrás De mí Note esto Oí detrás De mí Como Una fuerte Voz Y esa fuerte Voz Era como Un toque De trompeta Grábese esto Primeramente El apóstol Juan Está Declarando Haber Escuchado Detrás De él Una Voz Muy potente Tan potente Tan potente Como si fuera El sonido De una Trompeta Que se escucha Poderosamente Dice así Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 10 Oí Detrás De mí Note esto Oí Detrás De mí Una fuerte Voz Como Un toque De trompeta Esto quiere Decir Que Alguien Habló Para que Juan Escuchara Alguien Estaba hablando Para que Juan Escuchara Ahora Mire lo que Dice del Verso 12 Hacia el Verso 13 Por eso Le digo Que Últimamente Estoy tomando Solamente Ciertos Versículos Que Es lo que Necesitamos Para poder Entender Mejor Nuestro Tema Y hay Ocasiones Que Aún De un Versículo Solamente Tomo La mitad Del Versículo O Una tercera Parte De él Mire Lo que Dice Acá En Los Versículos 12 Y 13 Estamos Leyendo En Apocalipsis Capítulo 1 Y Vamos a Leer Versículos 12 Y 13 Y No se Olvide En En Momento Le estoy Leyendo La Biblia Dios Habla Hoy Porque De pronto Usted Puede Escuchar Que estoy Diciendo Otra Cosa Que No Concuerda Con Lo que Usted Está Leyendo Si Es Que Usted Está Usando La Biblia Reina Valera Dice Así En La Biblia Dios Habla Hoy Apocalipsis Capítulo 1 Versículos 12 Y 13 Juan Hablando Dice Me Volví Para Ver De Quién Era La Voz Que Me Hablaba Y Al Hacerlo Al Volverme Al Darme Vuelta Vi Siete Candeleros De Oro Y En Medio De Los Siete Candelabros Oiga Esto Vi A Alguien Que Parecía Un Hijo De Hombre Ahí Es Donde Nos Vamos A Centrar De Manera Que Vamos A Tomar En Cuenta Solamente Lo Que Dice Ahí En Los Dos Versículos Los Versículos 12 Y 13 De Apocalipsis Solamente Vamos A Tomar Lo Siguiente Lo Versículo 12 Me Volví Para Ver De Quien Era La Voz Que Me Hablaba Y En El Versículo 13 Al Final Dice Vi A Alguien Que Parecía Ser Un Hijo De Hombre Cuando Dice Vi A Alguien Que Parecía Ser Un Hijo De Hombre Claramente Está Diciendo Que Tuvo La Visión De Nuestro Señor Jesús Glorificado Por eso es que se escuchaba su voz tan potente como si fuera un sonido de trompeta ensordecedor me está entendiendo hermano me está entendiendo hermana entonces Nos damos cuenta aquí de que Juan escuchó hablar a alguien con una voz tan potente como si fuera un sonido de trompeta ensordecedor Bueno Ahí Ahí Lo que Hemos descubierto Es Que Juan Tuvo una Visión Y escuchó A nuestro Señor Jesús El Cristo Ahora Yo quisiera Que Leyera lo que dice el verso 14 En la misma Biblia Dios habla hoy Apocalipsis 1 14 Sus cabellos eran blancos como la lana o como la nieve Y nos vamos a centrar en lo que dice al último Y sus ojos parecían llamas de fuego Sigamos adelante Está haciendo referencia a nuestro Señor Jesús El Cristo Ahora si vayamos Al versículo 15 Desde la segunda parte O sea de la mitad para adelante Incluyendo el versículo 16 En Apocalipsis 1 15 Todavía leyendo leyó en la Biblia Dios habla hoy Desde la segunda mitad Del versículo 15 Desde donde dice Su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada Mire que precioso Su voz era tan fuerte como el sonido de una cascada Y más adelante dice En el versículo 16 Mire que precioso Ya leyendo el versículo 16 Y de su boca Salía una aguda espada De dos filos Entonces lo que acabamos de leer Es algo que todavía tiene relación Con Aquel como hijo de hombre Refiriéndose Juan A nuestro Señor Jesús El Cristo El cual dice En la segunda parte Del versículo 15 Que la voz que escuchó Era tan fuerte Como el ruido de una cascada Si alguna vez Usted ha estado cerca De una caída de agua Muy grande Y muy alta Cuando va cayendo Es un ruido ensordecedor Luego dice Luego dice En el versículo 16 También Después de la segunda parte O de la mitad Hacia adelante Y de su boca Salía una aguda espada De dos filos El apóstol Juan Sigue hablando Sigue haciendo referencia A nuestro Señor Jesús El Cristo Y por eso Como le digo Nos vamos a centrar En lo que encontramos En el versículo 16 Esto es Apocalipsis capítulo 1 Versículo 16 Donde dice Y de su boca Salía una espada Aguda De dos filos Otro día Cuando nos toque En turno Estudiar acerca De este tema Donde dice En su mano derecha Tenía siete estrellas Ese es un tema También muy hermoso Que podemos descubrir A quien se refiere Esas Siete estrellas Entonces Nos quedamos Nada más Con lo que dice El verso 16 Porque ahí Nos vamos a centrar Y de su boca Salía Una aguda Espada De dos filos Ahora Que le parece Si para entender Mejor El tema De hoy Nos trasladamos Al capítulo 19 De El mismo libro De Apocalipsis Para poder Descubrir Que realmente El apóstol Juan En lo que hemos leído Está haciendo referencia Y que realmente Se trata De nuestro Señor Jesús El Cristo No se olvide En esta manifestación Se está descubriendo A nuestro Señor Jesús El Cristo En su estado De glorificación Ya no es El Jesús Aquel Que caminaba Con los discípulos Acá en la tierra El apóstol Juan Era el mismo Todavía Porque Juan Estaba En la tierra El Señor Jesús Ya no era El mismo Porque nuestro Señor Jesús Ya estaba En la misma Gloria de Dios Por eso es que La manifestación Del Señor Jesús Es Presentada De una manera Sobrenatural Habla De un Resplandor En la persona Del Señor Habla De Una voz Como sonido De trompeta Como el ruido De una gran Cascada Habla aún De que De su boca Salía Una espada Aguda De dos Vilos Y habla También De que Se le veían Los ojos Como llamas De fuego Algo que Luego vamos A estudiar También Pero vayamos Entonces A Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 16 Solamente Para comprobar Que realmente Lo que dice Juan En el capítulo Uno Tiene relación Con nuestro Señor Jesús El Cristo Nada más Para asegurarnos De que así es Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 16 En la misma Biblia Dios habla Hoy Dice así En su manto Y sobre el muslo Llevaba escrito Este título Rey de reyes Y Señor De señores Ahí estamos Descubriendo Que en Apocalipsis Capítulo 19 Se está describiendo También A nuestro Señor Jesús El Cristo Solamente Toco el verso 16 Para que nos Demos cuenta Que Este título De Rey de reyes Y Señor De señores Solamente Lo tiene Cristo Por supuesto Por supuesto Que lo podemos Encontrar En el antiguo Testamento Pero aquí Está haciendo Referencia A Cristo Y lo Identifica Como El Rey De reyes Y Señor De señores En Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 11 También Encontramos Algo Que identifica A nuestro Señor Jesús El Cristo Y dice así Vi el cielo Abierto Y apareció Un caballo Blanco Y el que lo Montaba Se llamaba Fiel Y verdadero Solamente Jesús El Cristo Es Fiel Y verdadero Y terminamos Con Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 15 Desde el principio Donde dice Le salía De la boca Una espada Afilada Para herir Con ella A las naciones Porque estoy Tomando Y alternando Apocalipsis Capítulo 1 Con Apocalipsis Capítulo 19 Porque En este día Estamos Tocando Solamente Esa Parte De la Biblia Donde El apóstol Juan Describe Al Señor Jesús Como que De su boca Sale Una espada Afilada Una espada De esas Que Tiene filo Para un lado Y para otro Que En el tiempo De nuestro Señor Y en el tiempo Del apóstol Juan La usaban Los soldados Romanos Que Eran espadas Que estaban Con filo Para un lado Y filo Para el otro Y dice Una espada Aguda Afilada Al máximo Y dice aquí En Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 15 Lo mismo Que en Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 16 Acuérdense En Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 16 Descubrimos Que dice Y de su boca Salía Una aguda Espada De dos filos En Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 15 Al principio Dice Le salía De la boca Una espada Afilada Pero ya aquí En Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 15 Dice Que aquella Espada Afilada Que salía De la boca De nuestro Señor Jesús El Cristo Era Para herir Con ella A las naciones Cuando dice Para herir Con ella A las naciones Está diciendo Para destruir A las naciones Dice aquí De su boca Salía Una Espada Afilada Para herir Con ella A las naciones Aquí me quiero Detener un poquito Para recordarle Para recordarle El título Del mensaje De este día El título Del mensaje En este día Es El Cristo Que hoy Ama al hombre Y el Cristo Que mañana Lo destruirá Como le digo Parece Que se hablara De Un Cristo Diferente Para hoy O sea Un Cristo Hoy Y un Cristo Diferente Para después Pero es Pero es el mismo Cristo El Cristo Que todavía Tenemos hoy O el Cristo Que se nos Está manifestando Hoy Es aquel Que dijo Por allá En Mateo 11 28 Venid a mí Los que estáis Trabajados Y cargados Yo os haré Descansar El Cristo Que está Delante De nosotros Hoy Nos está Invitando Para acercarnos A Dios Nos está Invitando A recibir Por la fe El sacrificio Que llevó a cabo En la cruz del Calvario Y a creer En su resurrección Entre los muertos Porque Recibiendo Por la fe El sacrificio De nuestro Señor Jesús Y creyendo En su resurrección Nosotros Podemos ser Justificados Delante de Dios Y así Pasamos A formar Parte De la familia Divina De manera Que en este Tiempo Desde hace Ya dos mil Años Desde que Cristo murió Y resucitó Los Siglos Que sean Los años Que sean Con los días Que sean Y las horas Y minutos Que sean Es lo que Tiene Dios Haciendo la Invitación Al hombre Para que el Hombre Se amiste Con él Dios No dejó Al hombre Que buscara Su amistad Porque no No nos Haciendo Acercado A él Para nada Porque Como que El pecado Nos envuelve Con tal Fuerza Que nos Olvidamos Completamente Que existe Dios Fue Dios El que El que Se acercó A nosotros En Cristo Jesús Para Buscar Atraernos A él Y es Ese Dios Que en este Día En la Persona De Jesús Podría Decirles Es Ese Dios Hombre Es Ese Dios Que se Manifestó A nosotros En persona En Jesús El Cristo El que Nos está Invitando A ser Herederos Del reino De los cielos Está establecido En la palabra De Dios Que un día De estos Se acabará La oportunidad Para las Naciones Gentiles Esto es Para todos Aquellos Que no Llevemos Sangre Israelita En nuestras Venas Cuando eso Suceda Cuando Dios Determine Que ya se Acabó La oportunidad Para las Naciones Gentiles Entonces Dios Recogerá Aquellos Que hemos Creído En él Y que Formamos Parte De su Familia Nos Recogerá Y al Recogernos Todos Tanto Las Naciones Gentiles Como La Nación De Israel Mirarán Al Señor Jesús Cuando Él Venga A recoger A los Creyentes En Cristo A la Iglesia Como le Conocemos Ahí lo Mirarán Y Entonces Se Habrá Acabado Toda Oportunidad Para los Que no Somos Judíos Y Ahí Cuando Él se Manifieste Por Nosotros Ahí Lo Mirarán Los Judíos Los Israelitas Se Entristecerán De gran Manera Porque No Creyeron Cuando Vino Hace Más De Dos Mil Años Y Porque Nos Tuvieron Por Locos A Los Gentiles Que Somos Los Disípulos Ahora Pero A la Vez Ahí Se Les Abrirán Los Ojos Ahí Llorarán De dolor Por No Haber Creído Se Arrepentirán Y No Todo Israel Se Arrepentirá Pero Un Remanente Se Arrepentirá Y Formará Parte De Su Pueblo Y Ahí Todos Los Demás Incrédulos Los Que Nunca Creyeron En Cristo Juntamente Con Todos Los Que Un Día Conocieron A Cristo Y Le Dieron La Espalda Todos Ellos Serán Destruidos Ahí Serán Destruidos También Muchos Israelitas Que Ahora Viven Como Si No Existiera Dios Siendo Que Dios Se Manifestó A Ellos Primeramente Y Que Ellos Son Los Herederos De La Sagrada Escritura Así es Que Mi Hermano Mi Hermana Aquí Podemos Descubrir Entonces A Jesús El Cristo En Esas Dos Etapas La Etapa Cuando Él Nos Está Llamando A Toda La Humanidad Para Amistarnos Con Dios Y Si Toda La Humanidad Escucháramos La Palabra De Dios Y Nos Convirtiéramos A Dios Entonces No Habría Una Segunda Parte Pero Como No Va A Suceder Eso Entonces Ahorita Estamos Mirando Al Cristo Que Salva Al Cristo Que Se Acerca Con Compasión Con Ternura Que Ofrece Su Sacrificio Para Que El Hombre Pueda Amistarse Con Dios Y Cuando Llegue El Momento Que Determine Dios Que Ya No Va Esperar Más Entonces Ya Veremos Que Se Aparece Jesús El Cristo Aquel Que Habla La Palabra De Dios Y Que Podemos Descubrir Ahí En Apocalipsis Capítulo Uno Lo Que Acabamos De Leer Hace Un Rato Donde Dice En El Versículo Catorce Grábese Esto Apocalipsis Capítulo Uno Versículo Catorce Dice Y Sus Ojos Parecían Llamas De Fuego Yo Le Quiero Decir Hermano Hermana Cuando Hace Referencia A sus Ojos Como Llamas De Fuego Está Describiendo A Jesús El Cristo Viniendo Para Hacer Juicio Y Yo Le Quiero Decir Y Ponga Mucha Atención No Se Le Vaya A Ocurrir Esperar A Este Jesús El Cristo Que Aparece En Apocalipsis Capítulo Uno Versículo Catorce Porque Ese Cristo Es El Que Viene A Hacer De Juicio A Este Mundo Entonces Le Recuerdo Una Vez Más El Título Del Mensaje En Este Día El Cristo Que Hoy Ama Al Hombre Fíjese Bien Hoy Tenemos A Un Cristo Lleno De Amor Lleno De Compasión El Cual Está Haciendo La Invitación A Toda La Humanidad Que Participe Del Reino De Los Cielos Si Nosotros No Recibimos Esa Invitación De Dios Para Recibir Y Aceptar El Sacrificio De Cristo Luego Aparecerá Cristo Mismo Pero Ya No Como Un Cristo Compasivo Sino Que Ya Será Un Cristo Que Viene Hacerle Juicio A Este Mundo Un Cristo Que Viene Para Castigar Un Cristo Que Viene Para Juzgar Un Cristo Que Viene Para Destruir Por eso Dice Así El Cristo Que Hoy Ama Al Hombre Me Refiero Al Título Del Mensaje De Este Día Y El Cristo Que Mañana Lo Destruirá Hay Mucha Gente Que En Estos Momentos Solamente Quiere Recibir Y Solamente Quiere Conocer Al Cristo Del Principio Al Que Estamos Presentando Primeramente Es decir Hay Multitudes En Estos Días Que Solo Quieren Conocer A Ese Cristo Compasivo A Ese Cristo Lleno De Amor Pero Solamente Lo Quieren Recibir Para Aprovecharse De Las Bendiciones De Dios No Les Importa Convertirse A Dios No Les Importa Participar De Una Nueva Vida Sino Simplemente Quieren Tenerlo Porque En Estos Momentos Dios Está Dando Bendiciones Pero No Les Interesa Cambiar De Vida Por Eso Usted Va A Escuchar Y Va A Ver A Multitudes Que Hablan De Dios Y Tienen A Dios Supuestamente En Sus Vidas Y En Su Iglesia Pero Ellos Están Viviendo La Vida Como Se Les Antoja Están Muy Mal Están Muy Equivocados Porque No Van A Sacar Ningún Provecho Al Final Terminarán Conociendo Al Cristo Destructor Así es que Mi hermano Mi hermana Quedamos Entonces En claro Que En Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 16 Dice Y de su boca Salía Salía Espada Aguda De Dos Filos Una Vez Más Aprovecho Para Decirle No Se Le Vaya Ocurrir Estar Aquí Cuando Aparezca Ese Jesús El Cual Aparece Y De su boca Sale Una Espada Aguda De Dos Filos Acá Lo Vemos En Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 15 Y dice Ahí en el Versículo 15 Le salía De la boca Una espada Afilada Para herir Con ella A las Naciones Ahí ya Aumenta Un poco Más Allá En Apocalipsis Capítulo 1 En el Versículo 15 Dice Que Salía De su Boca Una Espada Aguda De dos Filos Pero No hace Mención De que Era con El Propósito De herir A las Naciones En el Versículo 14 Habla De Ese Cristo Que Aparece Con sus Ojos Como Llamas De fuego Pero No Aparece Ahí Todavía Que Viene A destruir La Tierra Cuando Dice Allá En Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 15 Que De La boca De Cristo Salía Una Espada Aguda Para Herir Con Ella Las Naciones Quiere Decir Para Destruir A Las Naciones Hay Muchos Predicadores Que Buscan Corregir La Palabra De Dios Y Dicen Que Es Que Cristo Va Estar Todavía Reinando Y Buscando Que La Gente Se Acer A Él Nada Más Que Va A Ser Más Estricto Que Va Estar Gobernando Con Vara De Hierro Que Va A Tener Un Reinado Donde Va A Ser Muy Estricto Muy Duro Y No Es Así Aquí Cuando Habla Y Dice Verso 15 De Apocalipsis 19 Le Salía De La Boca Una Espada Afilada Para Herir Con Ella A Las Naciones Si Usted Lee El Final Del Verso 15 Hacia El Verso 21 Descubrirá Que Ahí Destruye Cristo A Las Naciones Entonces Mi Hermano Mi Hermana Pongamos Atención Que Lo Que Estamos Descubriendo Hoy Por Lo Que Hemos Leído En Apocalipsis Capítulo 1 Y Apocalipsis Capítulo 19 Se Hace Referencia Plenamente A Cristo Y También Se Hace Referencia A Que Se Manifiesta Y Dice Y Sale De Su Boca Una Espada Aguda Ya Vimos Al Final Apocalipsis 19 15 Que Es Con El Propósito De Herir Con Ella A Las Naciones Hasta Ahora Creo Que Vamos Entendiendo Cuando Usted Mira Que La Palabra Del Señor Dice Que Aparece Cristo Y Que Sale De Su Boca Una Espada Aguda Lo Que Está Dando A Entender Con Esa Espada Aguda Cortante Es Es Gran Poder Que Tiene La Palabra De Dios Y Si Nosotros Miráramos A Cristo Saliendo De Él La Espada Aguda Y Y La Espada Es La Palabra De Cristo Creo Que Deberíamos De Irnos Más A Fondo Espiritualmente Porque Hermano Rodríguez Porque En Realidad No Es Tanto Que La Palabra De Cristo Mire Esto Salga De Él Con Poder Como Si Fuera Un Hombre Que Hubiera Recibido Algo Hubiera Recibido Poder De Dios Hay Que Meternos Un Poquito Más Adentro En Lo Espiritual Cuando Usted Tenga Tiempo Lea Juan Capítulo Uno Versículo Uno Donde Dice En El Principio Era El Verbo Que Quiere Decir En El Principio Era La Palabra Está Haciendo Referencia A La Palabra De Dios En El Principio Era El Verbo Y El Verbo Era Dios Fíjense Bien De Manera Que Cuando Leemos El Verso Catorce Juan Uno Catorce Y Aquel Verbo Fue Hecho Carne Y La Palabra Se Hizo Hombre Entonces No Veamos Solamente A Jesús Y Que De Jesús Sale La Espada Aguda O La Palabra Poderosa De Dios Jesús Jesús Es El Verbo De Dios Juan Uno Juan Uno Catorce Jesús Es La Misma Palabra Jesús En Esencia Espiritual Es La Palabra De Dios En Forma Humana Por Lo Tanto La Presencia De Jesús En Esta Tierra Cuando Ya Nadie Haya Querido Creer En Su Sacrificio Palabra Que Salga De Jesús Fíjese Bien Es La Misma Palabra De Dios Haciendo Juicio Y Obrando Con Justicia En Esta Tierra Por Eso Mucha Gente En Estos Días Hoy En Estos Días Se Justifica Y Busca Excusarse De Muchas Maneras Pueden Hacer Lo Que Quieran En Estos Días La Biblia Está Siendo Acomodada Por Cada Predicador A Manera Que Sea La Biblia La Que Se Acomode A La Forma De Vivir De Cada Uno Y Cada Uno Puede Hacer Lo Que Quiera Usted Va A Ver Muchos Cambios Usted Va A Ver Iglesias Fíjese Bien Organizaciones Completas Las Cuales Están Viviendo De Una Manera Y Ellos Dicen Que Dios Está De Acuerdo Es Que Así Lo Creen Ellos Y Vamos A Ver Muchos Cambios Vamos A Ver A Muchos Hablando De Dios Y Predicando El Evangelio Y Viviendo De Diferentes Maneras Se Puede Pero Cuando Venga Este Cristo Habrá Muchos Que Se Llevarán Una Terrible Sorpresa Porque Van A Descubrir Que Nunca Estuvieron Con El Jesús Que Tenía Compasión Que Tenía Amor Y Que Nunca Se Humillaron A Él Ni Se Entregaron A Él Y Como No Les Pasaba Nada Creyeron Que Estaban Bien Pero Se Encontraran Con Aquel Jesús Que Tiene Ojos Como Llama De Fuego Con Aquel Jesús Que Le Sale La Palabra Como Una Espada Que Corta Que Hiere Que Destruye Y Una Vez Más Le Digo Hermano Hermana Más Vale Que En Este Día Y Hasta Que Cristo Venga Por Nosotros Estemos Con El Cristo Compasivo Con El Cristo Amoroso Pero Estemos Rendidos Estemos Convertidos Nos Nos Dejemos Guiar Porque Al Creer En Ese Cristo Glorificado Viene A Morar A Nosotros Y Viene A Morar A Nosotros Para Vivir Él Su Vida Nuevamente Delante De Dios En Nosotros Si Nosotros Somos Obedientes Y Le Cedemos A Ese Cristo Glorificado Que Ahora Por La Fe Mora En Nosotros Nos Guie Nos Dirija Entonces Estaremos Con El Cristo Compasivo Y Amoroso Cuando Él Venga A Recoger A La Iglesia Saldremos Con Él Y No Nos Quedaremos Acá Para Conocer A Ese Cristo De Ojos Como Llama De Fuego A Ese Cristo Que Le Sale La Espada Aguda De La Boca Yo Le Voy A Decir Una Vez Más No Me Interesa No Quiero Conocer A Ese Jesús El Cristo Que Aparezca Con Ojos Como Llama De Fuego Porque Eso Está Indicando Como Disgusto Enojo De Manera Que No Quiero Esperar A Ese Jesús Si Ahora Estoy Con El Cristo Compasivo No No Quiero Esperar A Ese Jesús El Cristo Que Aparece Con Esa Espada Que Sale De Su Boca Porque Se Viene Ya A Destruir En Otras Palabras No Se Le Vaya A Usted Ocurrir Esperar Al Cristo De Apocalipsis 19 Ese Cristo De Apocalipsis 19 Viene Específicamente A Hacer Juicios A Castigar Por un Tiempo A la Humanidad Y A Destruir Al Final A Toda La Humanidad Pero Que Le Parece Si Vamos Un Poco Más Adelante Y Yo Quisiera En Estos Momentos Que Fuéramos A Una Porción Muy Hermosa Se Recuerda Que Es Lo Que Dice La Palabra De Dios En Lo Último Que Leímos Esto Es Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 15 Le Salía De La Boca Una Espada Afilada Para Herir Con Ella A Las Naciones Para Herir Con Ella A Las Naciones Yo Quisiera Invitarle A Que Leyeramos Un Poco Más Porque Ya Nos Estamos Adentrando En Algo Más Profundo Leamos Entonces Lo Que Dice Aquí Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 15 Dice Así Le Le Salía De La Boca Una Espada Afilada Para Herir Con Ella A Las Naciones Ese Jesús El Cristo Que Viene Con La Espada Afilada Que Sale De Su Boca Viene Con El Propósito Ya De Destruir A Las Naciones Incrédulas Los Que Nunca Quisieron Creer En Él Y Los Desobedientes No Se Le Olvide Esto Los Desobedientes Si En Este Día Usted Escucha Rafael Rodríguez Hablarle De Dios Y Decirle Que Se Aparte Del Mal Y Rafael Rodríguez Está Buscando Vivir Una Vida Agradable A Dios Y El Día De Mañana Por Alguna Razón O Circunstancia Rafael Rodríguez Decide Vivir Otro Tipo De Vida Que No Agrada a Dios Entonces Rafael Rodríguez Va A Quedarse Para Pasar Por Todo Esto Que Enseña La Palabra De Dios Mire Lo Que Dice Aquí Apocalipsis 19 15 Le Salía De La Boca Una Espada Afilada Para Herir Con Ella A Las Naciones Y Luego Dice Enseguida Las Gobernará Con Cetro De Hierro Esa Parte Otro Día Nos Vamos A Adentrar Solo En Esa Parte Pero Ahora Quiero Decirle Esta Porción Es La Que Muchos Usan Y Dicen Que Cuando Venga Cristo Va A Gobernar A Todas Las Naciones Que Todas Las Naciones Se Volverán A Él Nada Más Que Va A Ser Más Difícil Vivir La Vida Cristiana Porque Va A Ser Más Rígido Con La Humanidad No Es Así Aquí No Se Trata De Que El Señor Vaya A Gobernar Vaya Reinar Sino Cuando Dice Las Gobernará Con Cetro De Hierro Quiere Decir Con Ese Bastón De Mando Que Es Firme Que Es Duro No Dice Las Gobernará No Levantará El Cetro Como Para Que Conozcan Que Está Gobernando No Golpeará A Las Naciones Con Ese Cetro Con Ese Con Esa Vara Con Ese Bastón Como Como Si Fuera Una Vara De Hierro Que Golpea A Una Vasija De Barro Que Pasará Si Golpeamos Una Vasija De Barro Con Un Pedazo De Fierro La Hace Pedazos Eso Es Lo Que Quiere Decir Ahí Dice En Verso 15 Apocalipsis 19 15 Las Gobernará Con El Cetro De Hierro Y Si Usted No Lo Cree Simplemente Compare Lo Que Dice Apocalipsis 19 15 Con El Resto Hasta El Verso 21 Que Es Precisamente Lo Que Termina Siendo El Señor Por Eso Aún Desde Por Allá Del Capítulo O Más Bien Desde El Salmo 2 Ya Está Anunciando La Destrucción De Las Naciones Incrédulas Y Desobedientes Por Lo Tanto Cuando Dice Aquí Las Gobernará Con Cetro De Hierro Quiere Decir Las Destruirá Con Ese Bastón De Mando Las Golpeará Como Quien Golpea Una Vasija De Barro Con Una Varilla De Fierro Dice Así En El Capítulo 19 Versículo 15 Se Las Gobernará Con Cetro De Hierro Y Más Adelante Dice Y El Mismo Pisará Las Uvas Para Sacar El Vino De La Ira Terrible Del Dios Todopoderoso Hermanos Hermanas Este Versículo 15 Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 15 A mi me Gustaría Leerlo Para Todos Aquellos Hermanos Que en Estos Momentos Me Están Escuchando Y Me Están Mirando Quiero Leerles Porque La Gran Mayoría Tiene La Biblia Reina Valera Y Dice Así En La Biblia Reina Valera Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 15 De Su Boca Sale Una Espada Aguda Hasta De Su Boca Sale Una Espada Aguda Esa 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 Palabra De Dios Viene La Palabra De Dios A Nosotros Y Nos Hace Conciencia De Que Debemos Arrepentirnos Debemos Volvernos A Dios Y Nos Hiere El Alma Nos Hiere El Corazón Y Caemos Rendidos Delante De Dios Heridos Por La Palabra De Dios Para Poder Ser Recibidos Delante De Dios Pero Dice Aquí Cuando Vemos Al Señor Jesús El Cristo Que Viene Ahí Apocalipsis 19 Verso 15 De Su Boca Sale Una Espada Aguda Y Luego Dice Para Herir Con Ella Las Naciones Aquí Ya Viene La Palabra De Dios Para Destruir A Las Naciones Y Dice Él Las Regirá Con Vara De Hierro Esa Porción Él Las Regirá Con Vara De Hierro No Habla de Regir Como De Gobernar En Una Etapa Con Más Rectitud O Con Más Dureza Sino Que Aquí Cuando Dice Él Las Regirá Con Vara De Hierro Dice Él Las Destruirá Con Vara De Hierro Ya Ya Lo Voy A Dar En Unos Días Más Este Estudio Y Termina Diciendo Y Él Pisa El Agar Del Vino Del Furor Y De La Ira Del Dios Todopoderoso Que Quiere Decir Eso Que La Venida De Cristo Aquí En El Capítulo 19 Es Con El Propósito De Llegar A Este Mundo En Los Que Se Queden Acá Como Si Fueran Uvas Que Se Cortan Maduras Para Hacer Vino Y Se Echan En Un Recipiente Llamado Lagar Y Ahí En Ese Recipiente Que En Estos Tiempos Y En Otros Tiempos Antiguos Tenían Una Salida De El Jugo De La Uva Llenaban Aquel Lugar De Uvas Y Entraban Hombres Y Mujeres Con Los Pies Descalzos Las Mujeres Con El Vestido Levantado Amarrado De La Cintura A Manera Que De Las Rodillas Para Abajo Estuviera La Pierna Desnuda Para Pisar Las Uvas Los Hombres También Y Así Salía El Jugo De Aquellas Uvas Esto Da Entender Que Será Como Un Lagar Como Un Recipiente Y La Humanidad Los Seres Humanos Serán Como Uvas Y El Señor Jesús Será El Que Pise Esas Uvas Por Eso Es Una Destrucción Y Por Eso Quiero Que Tomen Cuenta Lo Que Dice Allí Al Final Del Verso 15 Y El Pisa El Lagar Del Vino Del Furor De La Ira Del Dios Todopoderoso Por Eso Le Digo Una Vez Más No Se Le Ocurra Esperar A Ese Jesús El Cristo Que Viene Ahí En El Capítulo 19 Versículo 15 Del Libro De Apocalipsis Le Recuerdo Una Vez Más El Título Del Mensaje En Este Día Ahora Va A Entender Mejor El Título Del Mensaje El Mensaje En Este Día Es El Cristo Que Hoy Ama Al Hombre Y El Cristo Que Lo Destruirá Volvemos Una Vez Más Y Ahora Quiero Que Venga Conmigo Y Que Veamos Que Dice La Palabra De Dios Porque Eso Que Acabamos De Leer En Apocalipsis Capítulo 19 En El Versículo 15 Si Usted Se Recuerda Donde Dice Que Sale Una Espada Aguda De Su Boca Y También Dice El Las Regirá Con Vara De Hierro A Las Naciones Las Regirá Con Vara De Hierro Porque Dice Le Salía De La Boca Una Espada Afilada Para Herir Con Ella A Las Naciones Y El Las Regirá O Las Gobernará Con Vara De Hierro Lo Cual Le Digo Quiere Decir Destruirlas Ahora Esto Tiene Relación Con La Segunda Venida De Cristo Jesús Que Le Parece Si Pasamos Al Libro De Apocalipsis Pero Ahora Al Capítulo 12 Apocalipsis Capítulo 12 Y Vamos A Leer En Estos Momentos Apocalipsis Capítulo 12 Y Vamos A Leer De El Verso 5 Hacia El Verso 6 Y Dice Así Hablando Ahí En La Biblia Que Usted Tiene La Biblia Reina Valera Y Dice Apocalipsis Capítulo 12 Versículos 5 Al 6 Y Ella Aquí Se Refiere A La Nación De Israel Otro Día Vamos A Hablar De Eso Y Ella Dio A Luz Un Hijo Varón Se Oye Raro Verdad Que Digamos Que Una Nación Dio A Luz Un Hijo Por Eso La mayoría De La Iglesia Tradicional Creen Que Se Trata De La Virgen María Pero No Aquí Se Trata De La Nación De Israel Y Dice Y Ella Dio A Luz Un Hijo Varón Uso Esta Parte Del Versículo No Debería De Usarla Pero Sería Más Difícil Que Usted Me Entendiera Si Solamente Le Leo Donde Dice Que Regirá Con Vara De Hierro Por Eso Prefiero Mejor Usar Desde Donde Dice Y Ella Dio A Luz A Un Hijo Varón Aquí Hace Referencia A Jesús El Cristo Que Regirá Con Vara De Hierro A Todas Las Naciones Ahí Nos Detenemos Y Claramente Vemos Que Jesús El Cristo Que Es En Quien Nos Estamos Entrando Hoy Dice Regirá Con Vara De Hierro A Todas Las Naciones Una Vez Más Le Digo Aquí Es Donde Muchos Enseñadores Dicen Que Va Llegar El Momento Que Todas Las Naciones Se Van A Convertir A Cristo Pero Que Va A Ser Un Tiempo Más Difícil Porque Las Gobernará Con Dureza Eso No Quiere Decir La Palabra De Dios Cuando Leemos Esta Porción De La Escritura Estamos Leyendo Que Dios En Cristo Jesús Destruirá A Las Naciones Dice Así Y Ella Dio A Luz Un Hijo Varón Refiriéndose A Jesús El Cristo Que Regirá Con Vara De Hierro A Todas Las Naciones Que Destruirá Como Quien Golpea Con Una Vara De Hierro A Un Vaso De Alfarero O A Un Alguna Olla De Barro Y Dice Así Verso 6 Y La Mujer Huyó Al Desierto Donde Tiene Lugar Preparado Por Dios Para Que Allí La Sustenten Por 1260 Días ¿Por qué Cito Esta Porción Donde Se Habla De Una Mujer Que Se Refugia En El Desierto Donde La Sustentan Por 1260 Días Porque Los 1260 Días En Años Son Tres Años y Medio Y Si Usted Medio Los Que Se Le Conceden Al Anticristo Para Que Satanás A Través De Él Y Del Falso Profeta Tomen Control De Toda La Humanidad Por Eso Es Que Le Digo Que Eso De Regir A Las Naciones Con Vara De Hierro Eso De Que El Señor Aparece Con Ojos Como Llamas De Fuego Eso De Que El Señor Sale Y Que De Su Boca Sale Una Espada Aguda Juntamente Con Esto De Que Regirá Con Vara De Hierro A Todas Las Naciones Tiene Que Ver Con La Segunda Venida De Cristo Y En La Segunda Venida De Cristo Solamente Viene Para Castigar A Las Naciones Para Hacer Juicio Contra Las Naciones Por Tres Años Y Medio Y Culminar Con La Batalla De Armagedón Culminar Con Apocalipsis Diecinueve Destruyendo A Todas Las Naciones Incrédulas Y Desobedientes Por Esa Razón Le Cito Apocalipsis Capítulo Doce Versículo Siete Para Hacer Rever Que Esto Que Acabamos De Leer Tiene Que Ver Con La Segunda Venida De Cristo Jesús Ahora Que Le Parece Si Vamos A Ver Otra Escritura Más Esto Es Ahí También Apocalipsis Capítulo Doce Pero Ahora Desde El Versículo Siete Hacia El Nueve Ponga Mucha Atención Aquí Apocalipsis Capítulo Doce Versículo Siete Al Nueve Que Tiene Que Ver Con Lo Que Estamos Estudiando De Ese Jesús El Cristo Que Aparece Con Una Espada Aguda Que Sale De Su Boca Mire Lo Que Dice Aquí Apocalipsis Capítulo Doce Versículo Siete Al Nueve Hoy Si Le Estoy Leyendo En La Biblia Reina Valera Después Hubo Una Gran Batalla En El Cielo Miguel Y Sus Ángeles Luchaban Contra El Dragón Y Luchaban El Dragón Y Sus Ángeles Note esto Muchos Enseñadores Dicen Que Aquí Es Cuando Aquel Ángel Aquel Querubín A Quien Ahora Conocemos Como Satanás Se Reveló A Dios Y Que Entonces Dios Lo Lanzó Y Que Esta Es La Escritura Yo No Veo Que Esa Escritura Sea De Cuando Satanás Fue Desechado De La Gloria De Dios Sino Más Bien Del Momento Aquel Cuando Nuestro Señor Jesús Recoja La Iglesia Y Satanás Se Ha Recluido En Esta Tierra Nada Más Porque Serán Los Tres Años Y Medio De Gran Tribulación Donde Los Incrédulos Y Los Desobedientes Serán Castigados Hasta Terminar Al Final De Tres Años Y Medio Siendo Completamente Aniquilados Miren Lo Que Dice Aquí Después Hubo Una Gran Batalla En El Cielo Miguel Y Sus Ángeles Luchaban Contra El Dragón Y Luchaban El Dragón Y Sus Ángeles No Pero No Prevalecieron Ni Se Hijo Ya Lugar Para Ellos En El Cielo Grábese Eso Porque Por Allá En Efesios Dice El Apóstol Pablo Porque No Luchamos Contra Sangre Y Carne Sino Contra Principados Contra Potestades Contra Gobernadores De Las Tinieblas Contra Huestes Espirituales En Las Regiones Celestes O sea Que En Estos Momentos Todavía En Estos Momentos Satanás Y Sus Demonios Se En Un Nivel Espiritual Donde Ellos Tienen Cierto Control Y Donde Tienen Acceso A La Tierra Y Tienen Cierto Control Pero Llegará El Momento Cuando Solamente Serán Recluidos A La Tierra Y Eso No Ha Pasado Todavía Si No Olvídese Cómo Estuviera Esto Pero Mire Lo Que Dice Aquí Una Vez Más Apocalipsis 12 7 Después Hubo Una Gran Batalla En El Cielo Miguel Y Sus Ángeles Luchaban Contra El Dragón Y Luchaban El Dragón Y Sus Ángeles Pero No Prevalecieron Ni Se Halló Ya Lugar Para Ellos En El Cielo Y Fue Lanzado Fuera El Gran Dragón La Serpiente Antigua Que Se Llama Diablo Y Satanás El Cual Engaña Al Mundo Entero Fue Arrojado A La Tierra Y Sus Ángeles Fueron Arrojados Con Él Ahora Ponga Usted Atención En Lo Que Dice Aquí Al Final Diciendo Mire Lo Que Dice Aquí Al Final Dice Aquí En El Versículo 12 Por Lo Cual Alegraos Cielos Porque Se Limpia Ya Ese Medio Espiritual Donde Satanás Y Sus Demonios Todavía Tienen Acceso Por Lo Cual Alegraos Cielos Y Los Que Moráis En Ellos Hay De Los Moradores De La Tierra Y Del Mar Porque El Diablo Ha Descendido A Vosotros Con Gran Ira Sabiendo Que Tiene Poco Tiempo Si Esto Fuera Para Cuando Satanás Fue Desechado De La Gloria De Dios Como Se Va A Decir Satanás Sabe Que Tiene Mucho Tiempo Y Descendió Con Gran Ira Estuviéramos En Una Situación Terrible Si Así Fuera Pero Bueno Vamos Ahora A Leer Otra Escritura Más Se Recuerda Dice Ahí En Apocalipsis 12 7 Después Hubo Una Gran Batalla En El Cielo Miguel Y Sus Ángeles Luchaban Contra El Dragón Y Luchaban El Dragón Y Sus Ángeles Vayamos A Isaías Al Capítulo 24 Versículos 21 Y 23 Leemos El 21 Y Luego Pasamos Al 23 Y Dice Así Isaías 24 Verso 21 Y Luego Al Verso 23 Acontecerá En aquel Día Que Jehová Castigará Al Ejército De Los Cielos En Lo Alto Y A Los Reyes De La Tierra Sobre La Tierra Note eso Yo a Esto Lo Conozco Como La Gran Batalla Espiritual Que Para Mi No Ha Sucedido Todavía Sino Sucederá Que Cuando Cristo Venga Que Dice El Sol Se Oscurecerá La Luna No Dará Su Resplandor Y Las Estrellas Caerán Del Cielo Yo veo Todo eso Como El Efecto De Esa Gran Batalla Espiritual De Que Se Habla Ya En Apocalipsis 12 7 Y Lo Que Dice Aquí En Isaías 24 Verso 21 Acontecerá En aquel Día Que Jehová Castigará Al ejército De los cielos En lo alto Castigará A Satanás A sus Seguidores A los Demonios Y Los Lanzará A la Tierra Y Dice A los Reyes De la Tierra Sobre La Tierra Dios Hará Juicio En Satanás Y Sus Demonios Y En la Humanidad En esta Tierra Y Cuando Dice A los Reyes De la Tierra Acuérdese Que Son Los Reyes De toda La Tierra Los Que Se Reúnen Ahí En Apocalipsis 19 Para Luchar Contra Nuestro Señor Jesús El Cristo Mire Lo Que Dice En El Verso 23 Isaías 24 Verso 23 La Luna Se Avergonzará Y El Sol Se Confundirá Cuando Jehová De Los Ejércitos Reine En El Monte De Sion Y En Jerusalén Allá Se Alusión A Entonces Eso De Que Dios Castigará Al Ejército De Los Cielos En Lo Alto Y Luego A Los Reyes De La Tierra En La Tierra Tiene Que Ver Con La Segunda Venida De Cristo Y Hay Una Lucha Terrible En Lo Espiritual Y Luego Ya Se Manifiesta Satanás Acá Plenamente Yo Quisiera Aquí Ya Terminar Tierra